Música Quiero invitarlos este próximo 23 de julio a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, a nuestro seminario virtual titulado Aspectos Perinatales de la Muerte Petal. Causas y Prevención. En este seminario se tratarán tópicos muy relevantes sobre el abordaje ante los casos de muerte petal, con el propósito de identificar las posibles causas. Asimismo, se tratarán las intervenciones que pueden ayudar en la prevención de la muerte petal. Nuestros profesores participantes cuentan con amplia experiencia en el tema. La doctora Mónica Dinaga Ríos, especialista en genética médica. Y la doctora Sandra Acevedo Gallegos, especialista en medicina materno-fetal. No lo olviden, los esperamos este próximo 23 de julio a las 8 de la noche. Gracias. 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 Gracias.